La misericordia de Dios en la vida diaria Dios toma nuestros pecados y los lanza al fondo del mar Miqueas 7.19 Es cierto hermanos y hermanas que ofendemos a Dios Es cierto que el pecado nos embrutece, nos envilece Pero es mucho más cierto, mucho más cierto el amor de Dios Qué hermoso saber hermanos y hermanas Que la capacidad de Dios para amarnos y perdonarnos Es infinitamente, absolutamente superior a la capacidad que tenemos los seres humanos para ofender a Dios Qué hermosa imagen de Miqueas Dios toma nuestros pecados y los lanza al fondo del mar Me encanta esa imagen Dios se olvida para siempre Dios toma tus pecados y los lanza al fondo del mar Que el pecado no te impida experimentar el amor de Dios desde toda la eternidad para mí Dios toma tus pecados y los lanza al fondo del mar Reflexiona sobre la misericordia infinita del Padre Manifestada en su amado Jesus Dios toma tus pecados y los lanza al fondo del mar Amén 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 ¡Gracias!